Música 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 Buenisimo amigo Buenisimo, ah es verdad Esperen Música Música Buenisimo, hola gente Youtube, bienvenido a Sonic Generation 2D Pero este es un remake Que en realidad se hizo hace tiempo Este es lo primero que estoy a grabar Y bueno Sin más boludeces, sin sentido Vamos solo a empezar Ahí esta Música Bueno Green Hill Zone Música 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 Vamonos Corremos Ay Esta mejor el fan game de Shadow vs Darkness que fue pero bueno Este tambien es un fan game decente No se Este fan game creo Creería que está en español No estoy seguro porque La primera versión que yo jugué Estaba en español porque yo vi la cinemática Y estaba en español por alguna razón Dije Pero que demonios No coño Vamonos Cargo Checkpoint De hecho No tiene sentido Osea Me gusta que lo hayan hecho en 2D Porque hay gente Como yo Que no puede jugar al Sonic Generation original Pero no tiene sentido Que con los dos Sonic sea Que con los dos Sonic Sea en 2D Porque Bueno La única diferencia Es que uno puede hacer el boost Y el otro no Pero El boost El boost Pero El chiste es que con uno debe ser en 3D El Sonic moderno Debo jugarse en 3D Bueno Ahora voy a jugar con el Sonic clásico Bueno Se supone Que la cosa es así Jugas primero con el Sonic moderno Y después con el Sonic clásico ¿No? Eso supongo Trampolinazo Ness Ah mira Acaban los retos Pero que todavía no están Así que ¿A dónde voy? Es Acá La única diferencia Es que este no puede hacer el boost Y cosas así Y el coming attack Ah pero este spray no me gusta Es del Sonic 1 Me gustaba más el spray que tenían Sonic 3 Bueno que se le va a hacer Na La Ay 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 La put Ya ahora donde voy Sería muy bueno que los niveles sean más largos pero no es lo que hay a detección esto es lo que hay los rey más pie la puta no dale pero vení por cierto puede que deje de grabar con mi celular el audio porque hay veces en que audio que el audio queda mal y y mejor de la que la puta para estar mejor la primera versión porque este remake medio como que no me gusta pero bueno que se le va a hacer lo que hay cierto lamento si silbo pero es que me gusta silbar desde que aprendí a silbar este año me dan ganas de silbar lol la coño que pero no pero no toque al lecman ese bueno igual chemical plantico y como soy no sería más inteligente poner el cosa del nivel acá pregunto la punta como su de ame subir coño es en serio es que esta remake no debo jugar ya sé que dividir a hacer juego pero la pudo y donde dentro yo coño como entro coño la la ahí está por fin pim pim bueno pim 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 de hecho like si quieres un coño Like si quieres un upstep De Chemical Plant Siis Entra aquí Coño Nah, este Chemical Plant No está tan genial como el Sonic Pero bueno Es lo que hay Quería más dividir Combate con Clement Ay Ay, coño Tengo que Tengo que Que Conformarme con los Fangames Porque juego O sea, juegos Originales por así decirlo De Sonic No puedo jugar Porque bueno Sonic Adventure Y cosas que pesan menos Pero Si tengo que jugar un juego de Sonic Debe pesar menos Que el Sonic Eres por lo menos Que de hecho estoy feliz Porque hicieron una versión De PC De Sonic Heroes Pero de Sonic 2006 No Apenas hicieron un nivel Que genios Bueno Eh, si Pero fue hecho por un Fangame Así que No, hay que quejarse ¿No? Dale 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 Coño La pu... Dale Quiero irme al carajo Encima Lo malo es que No 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 ¿Por qué no salta? No La puta madre Ay Al que creo este Fangame Le voy a matar Chabón Por no hacer un Fangame Decente Coño Encima Mil novas No puede ser En serio Este error No puedo creer Que esté este error En esta Mira Si Me tengo que mover Para que esto funcione No puede ser Que error Más Odio estos errores Yo ya jugué Un Fangame De Sonic Mania Que tenía Este mismo error No puede ser Chabón No puede ser De hecho Creo que voy a grabar Ese Fangame De Sonic Mania Si lo encuentro Si Lo vuelvo a descargar ¿Qué? Tengo que subir Por acá Coño Coño Bueno Por fin Bueno Cambio de personaje Pero coño No se mueve Muévete Liso De culero Pringao La puta La puta A ver No Ya llegamos A los 10 minutos Bueno Me da igual No Pero Pero Que Pintas Más Choto No puede ser Que programen Este Pintas Para Chabón Nunca Me enojé Tanto Con un Fangame Que Que Pintas Más Choto Madre Mía No Que Que Boost Más Choto Prefiero Prefiero Jugar Al Sonic 2006 Antes Que Esta Mierda Que Eso Si Puedo Jugar Dale Subite Osea Debo Decir Que La primera Versión Esta Mejor Que Esta Remake Choto Osea Yo Yo vi El remake Y dije Ah Seguramente Va a ser Mejor Pero No 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 Puede ser Decimos Que No Tiene Cinematic Al Que Hice Este Remake No Puede ser Tiene Tiene Tiene